Mi Corazón Para aquel que me dio la vida Dentro de mí hay una canción Para aquel que me transformó En mi corazón hay una canción Para aquel que me dio la vida Dentro de mí hay una canción Para aquel que me transformó A él sea la honra A él sea el honor A él sea la gloria Con todo el corazón A él sea la honra A él sea la gloria Con todo el corazón A él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén A él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén En mi corazón hay una canción Para aquel que me dio la vida Amén 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 A Él sea la gloria con todo el corazón A Él sea la honra, a Él sea el honor A Él sea la gloria con todo el corazón A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Música A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Música